Donde ver el partidazo entre LDA Alajuelense vs Liberia como parte de la jornada número 3 de 22 en esta liga profesional de fútbol de Costa Rica Y es que tenemos enfrente a LDA vs Liberia como parte de un evento programado para este sábado 20 de enero de 2024 ¿En qué horario van a jugar? ¿En qué canal se puede estar viendo? ¿Y quién se estima que vaya a ganar? Pues vamos a conocer todo esto y más a continuación Recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para estar informado de todo Efectivamente LDA y Liberia se estarán viendo las caras desde el estadio Alejandro Moreira Soto como parte de la jornada planificada para este sábado 20 de enero El horario para sintonizar este juego es para Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, México y El Salvador a las 6 de la tarde Para Colombia, Ecuador, Perú y Panamá a las 7 de la noche Para Cuba, Bolivia, Estados Unidos, Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana a las 8 de la noche Para Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina y Brasil a las 9 de la noche y en el caso de España a las 3 de la mañana Ambos clubes se estarán dando con todo, sin embargo se pronostica que este además de ser un partido bastante entretenido Va a ser muy determinante sobre todo para los que se encuentran arriba en el tablero Les comento, LDA actualmente se encuentra en la posición 3 con 6 puntos y Liberia se encuentra en la posición 10 con 0 puntos Evidentemente Liberia se ve prácticamente que obligada a buscar de ir ganando juegos y esta ocasión pues sería una oportunidad aunque con un rival bastante apretado El pronóstico para este juego se estima que sea una victoria para Alajuelense con al menos la diferencia mínima de un gol Ahora, ¿dónde ver este partidazo? Lo podrás estar viendo a través de la señal de FUTB De igual forma, ¿tú qué opinas? ¿Quién crees que vaya a ganar este juego? Coméntalo por aquí abajito y suscríbete para más ¿Y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando? Déjame tu opinión aquí abajito en los comentarios Recuerda darle like al video y suscribirte al canal De esta forma me estarías ayudando a seguir informando para ti Recuerda darle like al video y suscribirte al canal